...ubicados aquí sobre acceso este, mano hacia el centro ha ocurrido esto, concretamente un colectivo de la línea Nueva Generación se trasladaba hacia el microcentro y empezó a salir humo de la unidad, lo que nos manifiestan aquí en el lugar es esto, empezó a salir humo, se bajaron automáticamente los pasajeros, 20 iban aproximadamente y se comenzó a incendiar esta unidad que ha quedado totalmente destruida. Ustedes se observen, está trabajando personal de bomberos de Mendoza, también de Maipú, vamos a hablar justamente con el subayudante Valle, bueno, muchas gracias por atendernos, ¿qué fue lo que ocurrió concretamente? Y aparentemente por lo que nos manifiestan empezó a salir humo en la parte del convertimiento del motor, así que se intentó trabajar con extintor, con PQS, ahí un efectivo intentó sofocarlo, pero no tuvo éxito. Claro, rápidamente se prendió toda la unidad, ¿no? Exactamente. ¿Pudieron salir a tiempo los pasajeros, no? Sí, unos 20, 25 pasajeros venían, no hubo heridos, lograron salir todos a tiempo. Bien. ¿Ahora se están haciendo tareas de enfriamiento? Totalmente, ya se trabajó en tareas de sofocación y enfriamiento, ya se realizaron las medidas periciales correspondientes, así que ya estaría finalizado el trabajo. Va a seguir humeando por la temperatura, pero ya no. Por lo que vemos, y usted nos manifestaba también fuera de aire, fue muy grande el incendio. La unidad ha quedado totalmente rota, ¿cuánto van a tardar en sacarlo de la calzada, no? No, eso ya no nos corresponde a nosotros, pero total, las afectaciones son totales en la unidad ya. Bueno, muchas gracias. Bueno, la palabra está allí de Valle, que es ayudante justamente en el lugar, Juan José Valle, que está trabajando en el lugar, bomberos de Mendoza, bomberos de Maipú, trabajan arduamente. Mirá cómo ha quedado, totalmente destruida esta unidad. Entonces, estamos a la altura de... Sí, que está por alrededor del medio, cuando uno va mano hacia el centro, la encuentra frente a donde uno va transitando, Tano. Pero así quedó totalmente destruida esta unidad producto de este incendio, que se originó mientras iba en pleno trayecto justamente... Claro, mirá, tenemos ahí algunas imágenes. Pablito, mientras vos te reacomodás, porque es muy importante esto que nos estás contando, primero transmitir tranquilidad a las familias, porque claro, estas imágenes se han hecho virales y se imaginan ustedes, si alguien tiene algún familiar o algún conocido que quizás salió en este colectivo o cree que salió en este colectivo de nueva generación en horas de la mañana del este hacia la ciudad, es tremendo, es impactante. Pero tenemos que transmitir tranquilidad y decirles que nos informan entonces que no hay lesionados, todos los pasajeros, una veintena de pasajeros, lograron bajar del colectivo a tiempo y evitar lesiones. No hay personas lastimadas, quédense tranquilos en casa, repito, si tienen algún familiar o conocido que a esta hora viaja desde el este hacia la zona del centro. Volvemos con vos, Pablo, para que nos sigas pintando el panorama, imagino también la desesperación, más allá de que no hay lesionados de quienes iban dentro del colectivo. Contanos cómo está el tránsito, seguramente con desvíos, danos un poco más de detalles, Pablo, nos quedamos con vos. Bueno, el tránsito está muy complicado a esta hora de la mañana, porque claro, el colectivo, fíjate, quedó a mano derecha, pero sobre la trocha lenta que va hacia el microcentro. ¿Qué pasó? Tuvieron que trabajar tan rápidamente, cortaron todo el tránsito aquí y estamos más o menos a 200 metros del lugar de donde está el corte general de la policía. Están desviando por la lateral a esta altura justamente de donde estamos ubicados, pero el tránsito calcula que se interrumpe bastante. Mira, vamos a acercarnos un poquito al costado para ver si podemos ver por dónde va el tránsito a esta hora. Sí, llevar tranquilidad a toda la gente que pueda haber tenido, como decías vos, Tano, que puede tener alguna persona que iba en este colectivo, que están todos bien. Van por el costado y tienen que hacer justamente este rulo en esta intersección. Trabajando entonces arduamente la policía, los bomberos de Mendoza, bomberos también de Maipú. En este incendio, mirá, desde lejos, mirá cómo quedó la unidad. Claro, Pablo, se me ocurre, Pablo, que puede ser una buena alternativa para muchos que vienen de la Ruta 60, porque me da la sensación que esto va a demorar. Y hasta que saquen el colectivo. Claro, sacar ese colectivo va a llevar su tiempo. Sí, y ¿sabés qué estaba mirando? ¿Cuál era la intersección que tenemos a esta altura? Y es justamente Juan Isidro Massa, para que lo tengan en cuenta los conductores que van siempre transitando por este sector. Ese es uno de los cruces importantes que tienen aquí, justamente, muchos conductores. Entonces, tratar de evitar justamente esta zona. La otra alternativa que veo, justamente, en el mapa, es por los álamos. Por allí se pueden desviar también antes de llegar aquí donde estamos ubicados. ubicados. Lo cierto es que trabajan y lo que me pongo a pensar también, para que saquen esta unidad del lugar, van a tardar bastante, ¿sí? Por lo tanto, a tener paciencia los conductores en esta mañana, Tano. Y no se sabe, Pablo, el origen del fuego. Me imagino que eso luego lo determinarán los bomberos en las pericias. Un desperfecto mecánico, exactamente, y lo van a determinar justamente con el correr de las horas. Pero hasta el momento lo que nos dicen es que iban transitando, empiezan a haber humo, se bajan, obviamente, de la unidad rápidamente, 20 pasajeros aproximadamente, y comienza a incendiarse esta unidad que quedó totalmente destrozada. Yo quiero ver si puedo hablar con alguna de las personas, pero vos sabés que estaba pensando también en los otros pasajeros. Yo calculo que los han subido a otra unidad y los han llevado justamente hasta la terminal. Voy a ver si me puedo acercar a unas personas que están acá, porque tengo la impresión que puede llegar a ser el chofer de la unidad, por las dudas que podamos hablar, que justamente podamos dialogar con él, Tanito. Sí, claro, claro, Palito, te esperamos. Vamos a ver si llegamos. Momente tranquilo, mientras tanto nosotros vamos relatando un poco los datos que surgen entonces a esta hora. Incendio con este colectivo y corte total en ruta 7. Atención, los que salen desde el este y llegan hacia la... o vienen hacia la ciudad, sepan que van a tener un desvío y muchas complicaciones. Yo les diría, elijan ruta 50, elijan ruta 60, porque me da la sensación, Sebastián, lejos de esto de ser un experto en esto, que correr ese colectivo en estas condiciones va a demorar. Sí, sí, más allá de que, como bien relataba Pablo, ya terminaron con las tareas de apagar las llamas, de un incendio bastante importante, ya sofocaron y demás, luego que correr los restos de la unidad que quedaron ahí en medio de la ruta. ¿Y eso va a demorar, Pablo? Adelante. Sí, va a demorar totalmente. Bueno, estamos con el... Sos el chofer de la unidad, muy buenos días. Buen día. Bueno, ¿qué fue lo que ocurrió? La verdad, te diría que no tengo idea, porque fue tan rápido que alcanzamos a bajar la gente que venía arriba del coche y se prendió fuego. Me dicen que aproximadamente 20 pasajeros. 20 pasajeros, 15, 20 pasajeros. Pero te asustaste, me imagino que empezó a salir humo. Y sí, te asustaba, más que nada la gente que no sabe qué es lo que pasó, porque calculada viene todo el mundo durmiendo, no sabe por qué le gritás que tiene que bajarse. Aparentemente un desperfecto mecánico, me dicen, ¿no? Y debe ser un desperfecto mecánico, porque fue algo rápido, en cinco minutos se consumió todo. Claro, claro. ¿Qué hicieron con los pasajeros? Digo, ¿los trasladaron? Sí, sí, se los llevó otro colectivo que venía detrás mí. ¿Cómo fue la reacción de la gente cuando vieron las galas del humo, las llamas, se asustaron? Se asustaron todos. Algo natural. ¿No hubo que lamentar ningún tipo de problema? Gracias a Dios, bajaron todos bien, tranquilos, sin lesionados. Bien, ¿tu nombre te pregunto? José. José, muchas gracias. Bueno, José es el chofer, lo acaba de decir él. ¿Cuál es el origen del colectivo, del viaje? ¿De dónde? Me preguntan hacia dónde ibas, de dónde venías y hacia dónde ibas. De Junina a Mendoza, expreso. De Junina a Mendoza. Siempre haces este traslado hasta ahora. De Junina a Mendoza. Entonces, mirá, ahí lo tenés. Mirá, Tanito, el tránsito a esta hora. Mirá cómo está. Muy complicado aquí, en este lugar, en esta zona donde estamos ubicados. Te lo muestra nuestro camarógrafo Gerardo Tejeda, que está trabajando aquí en el lugar. A tener paciencia, entonces, a esta altura, justamente, se llama Maza, la intersección. A tener paciencia, porque realmente está muy complicado aquí en acceso este. Y Juan Isidro Maza, que es justamente la intersección que cruza este lugar donde estamos ubicados. Producto de lo que te acabamos de contar. Sigue trabajando las dotaciones. Y también le pedimos a los curiosos, tener este dato, ¿no? Pasar sin detener tanto la marcha, porque se pueden producir otros accidentes. Siempre que hay algún accidente grande sobre la ruta, aquel que va transitando se detiene demasiado a observar lo que está pasando. Y realmente puede originar otro accidente. Trabajan, entonces, dos dotaciones ahora, en este momento, con tareas de enfriamiento. Ya está controlada la situación y las personas bien. Y esto es lo importante, Tano. Bueno, Pablo, la imagen del colectivo es impactante. Totalmente destruido ese colectivo. No quedó, básicamente, nada en pie. Por eso decimos que esto va a demorar. Va a llevar su tiempo correrlo de ese lugar. La ruta 7 a esta hora, chicos, esto ya es casi el acceso, debo decirles. Porque es prácticamente el ingreso a la ciudad. Ahí creo que hay una GNC. Pero esta ruta es muy transitada. Los colectivos vienen con muchos vehículos. Hay dos estaciones de servicio, una de cada lado, una que da al norte, otra que da al sur. Es un punto muy importante y está interrumpido en su totalidad. Mirá, Pablo, cómo está ahí el colectivo. Ahí están las dos estaciones. Gracias, Gerardo. Y vemos el trabajo de nuestros colegas de Radio New Will también. Ahí está lo que les decía. Hay una estación de servicio de cara. O sea, es una zona de un flujo vehicular muy importante, además de la conexión, que es este-oeste, casi de manera permanente a esta hora de la mañana. Todos esos colectivos seguramente desviados. Y las demoras, las demoras para poder llegar a la ciudad. Pablo, allí vemos entonces, ahí está. Esta es la estación de GNC, que está en la mano que da hacia el norte de la provincia y la que veíamos anteriormente es la que está hacia el sur. ¿Por qué marco lo de las estaciones, Eva? Sí. Porque son dos lugares en donde muchos tienen de referencia para cargar combustible. Claro. Vienen un poco jugados a la ciudad y paran en estas estaciones, Pablo. Totalmente. ¿Sabés qué miraba? Mientras hablabas de las dos estaciones, que muchas personas también, claro, quieren cargar combustible, se complica porque mirá la cantidad de camiones que también tienen que bajar por allí, colectivos grandes. Estoy viendo un ómnibus, por ejemplo, ahora, que está bajando en el lugar. Y la calzada a esta altura es muy estrecha, entonces entra un solo vehículo. Pasa el camión, pasa el colectivo, pero no dos vehículos por ese lugar. Entonces, a tener en cuenta este dato, si se pueden desviar antes, quizás lo adecuado es por calle Los Álamos, que les decía que está antes de llegar a este cruce, puede ser una buena opción, digo, para evitar todo este tipo de demoras que se está generando a esta hora, Tanito. Bien, Pablo, mostramos una vez más cómo quedó el colectivo y te quedás por ahí para ver si se libera el tránsito en un ratito. Está trabajando nuestro compañero en vivo, muy rápido, el primero en llegar ahí, Pablo Gamba, para mostrarles a ustedes a través del 7 cómo estaba esta situación que había generado mucha preocupación. Repaso, Pablo, y corregime, el colectivo salió de Junín, es el expreso que trae gente hacia la ciudad de Mendoza y según te contó el chofer, en cuestión de segundos se prendió fuego la parte trasera, descendieron más de 20 pasajeros, no hay lesionados, pero así quedó el colectivo, Pablo. Totalmente destruido y está bien la información, Tano, se bajaron rápidamente al observar que estaba saliendo humo de la unidad, asustados, obviamente, están todos bien, ya fueron trasladados a la terminal de ómnibus, pero lo cierto es que aparentemente fue un desperfecto mecánico por lo que nos decía recién el chofer con quien pudimos dialogar. También lo dijo el personal de bomberos con quien también hablábamos temprano. Así quedó la unidad totalmente destruida del vehículo nueva generación. Tené en cuenta que es azul siempre esta dupla, digo, esta unidad, y mirá cómo ha quedado, totalmente destruida entonces producto de este incendio. Ruta en mano al oeste, mano hacia el microcentro, esto es acceso oeste concretamente y masa. En esta intersección sucedió esto, un despertar totalmente diferente para todas las personas que estaban, por ejemplo, trabajando en la estación.